A un par de semanas de lanzamiento oficial de Call of Duty Vanguard, tuvimos la oportunidad de probar el nuevo multijugador y ahora que está por comenzar el periodo de beta abierta en todas las plataformas, hay varias cosas que vale la pena mencionar sobre este nuevo lanzamiento en la popular saga, que actualmente reina en el género de los shooter en primera persona, y que nos llevará una vez más a la segunda guerra mundial. El primer fin de semana de prueba de juego ofreció acceso a los jugadores que realizaron ya su preorden en consolas PlayStation, pero ahora la segunda fecha permitirá realizar las pruebas de estrés para los servidores del juego, ya que finalmente habrá crossplay entre todas las plataformas en las que saldrá este título, PC, PlayStation y Xbox. Si esta será tu primera vez participando en el multijugador online de Call of Duty Vanguard, te invito a conocer todos los detalles importantes que abarca esta prueba, así como las nuevas mecánicas de juego, los cambios gracias a la retroalimentación de las pruebas anteriores de estos modos en línea, y por supuesto, parte de la integración que tendrá Vanguard con Warzone, el modo Battle Royale de este popular shooter. Call of Duty Vanguard está construido en el mismo motor gráfico que Call of Duty Modern Warfare del 2019, IW Engine, así que con esto vienen ajustes importantes y que destacan desde un principio, si los comparamos directamente con lo que intentó implementar Call of Duty Black Ops Cold War. Vanguard mantiene mecánicas sencillas, pero que pueden cambiar por completo el ritmo de ataque y de juego en el campo de batalla. Por ejemplo, cosas como los dropshots, permanecen de forma natural al jugar, y no dependen de un perk o una ventaja específica como sucedía en Black Ops Cold War. Además, que otros tipos de movimiento y física se mantienen activas gracias al motor de Modern Warfare y Warzone. Jugadores experimentados, veteranos o nuevos talentos que puedan ejecutar ataques como los bunny jumps, estarán más que contentos porque todo sigue en Vanguard. Otro ajuste ligero pero bastante importante es que la mecánica de poder recargar tus armas sobre superficies al disparar para ganar estabilidad y reducir el retroceso sigue activa y hasta fue mejorada, ya que ahora es posible desplazarse unos centímetros a los lados mientras el arma sigue recargada, mejorando el enfoque táctico que tanto se ha esforzado Sledgehammer Games en destacar. Si quieres dejar una superficie, basta con alejarse para que el movimiento se sienta más natural. Ya no es necesario hacerlo con un botón como función en Warzone y Modern Warfare. Platicando directamente sobre los cambios ejecutados en la beta, hace algunas semanas el equipo de Activision realizó una prueba alfa que arrojó resultados importantes, los cuales ya se pueden ver reflejados en el juego. Una de las quejas principales estaba en la iluminación de los mapas, que mejoró considerablemente y facilita el rango de tiro entre jugadores sin importar la posición. Además hubo un cambio fundamental que alegró a la gran mayoría, y este tiene que ver con el estremecimiento. Recordemos que el estremecimiento se refiere al momento en el que el jugador recibe un tiro y la vista se empieza a nublar, además de afectar el movimiento general. Inicialmente el efecto de estremecimiento era abrumador, afectando por completo el campo de visión y dejando sin capacidad de reacción al jugador contra los ataques enemigos. Afortunadamente esto ya fue corregido y ahora es posible voltear, disparar o simplemente escapar con movimientos activos del rango de tiro enemigos, haciendo que todo se sienta más balanceado para ambos bandos. Dejando estos cambios claros, llegó el momento de platicar a profundidad sobre los puntos clave que implementaron en el multijugador. El pilar más importante de toda la franquicia desde el boom de popularidad que obtuvo hace más de una década. Sledgehammer Games introdujo en Call of Duty Vanguard los nuevos ritmos de combate, una opción que permite al jugador elegir el tamaño y la velocidad de los distintos modos de juego para probar en el campo de batalla. Existen tres principales, táctico, asalto e intenso. El ritmo de combate táctico es el principal y más emblemático del multijugador de Call of Duty. Aquí los veteranos de la saga encontrarán un esquema de velocidad bastante familiar. Los enfrentamientos siempre se llevan a cabo entre equipos de 6 contra 6. El siguiente ritmo de combate es el de asalto, el cual está conformado por equipos de combate más grandes, que varían entre los 20 y 28 jugadores. Aquí los enfrentamientos no son tan directos, por lo que hay más tiempo para respirar, plantear una estrategia y más objetivos por matar. Finalmente está el ritmo de combate intenso. Este es el modo de juego más grande disponible hasta ahora en Call of Duty, ya que aquí habrá equipos de hasta 48 jugadores. Obvio, todos los enfrentamientos se llevan a cabo en los mapas más grandes de Bangor. Los ritmos de combate son determinados por los diferentes mapas, mismos que pueden ser seleccionados desde antes de crear un lobby para encontrar partidas. Así, los jugadores pueden seleccionar de manera específica el modo que se ajuste más a su estilo de juego. La beta del multijugador permitirá que la acción se desenvuelva en tres mapas principales, Hotel Royale, Gabutu y Red Star. El primero de ellos, Hotel Royale, toma lugar durante los eventos de la liberación de París en el año 1944. Gabutu está inspirado en una ubicación con el mismo nombre, la isla Gabutu en Japón durante el año 1942, mientras que Red Star, parte de la inspiración de la batalla de Stalingrado, ejecutada en el invierno de 1942 y principios de 1943. Para el momento de la realización de este video, todavía no había noticias del mapa Eagle's Nest, pero este estará disponible para los jugadores que participen en la semana 2 de la beta multijugador. Para este punto estoy seguro que quieres saber más del regreso de Gunsmith o la armería, y debo destacar que el nuevo nivel de personalización de armas que ofrece Call of Duty Vanguard me dejó abrumado. Si bien la beta no permite acceder a todos los elementos personalizables, debo destacar que ahora será posible integrar hasta 10 tipos de modificadores en las armas, el doble de las que se popularizaron en las entregas anteriores. Si bien hasta ahora Activision no ha hablado claramente de la integración que tendrán las nuevas armas en Warzone, me mata la curiosidad de ver las afectaciones que estas tendrán en el meta competitivo. En la nueva armería también se pueden cambiar perks y las ventajas de campo, aunque a grandes rasgos funcionan como en juegos anteriores, lo que sí debo destacar es que regresa el de la jauría de perros, uno de los más emblemáticos de War at War. Para cerrar el apartado de la personalización, debo mencionar que un aspecto que llamó totalmente mi atención fue la posibilidad de elegir el tipo de munición con el que queremos pelear. No todos estarán disponibles durante la beta, pero sí hay información importante que vale la pena mencionar y tomar en cuenta al momento de editar un loadout o equipamiento. Hay siete categorías distintas y con diferentes efectos al ser disparadas. La subsónica que se mantiene como la más silenciosa de todas. Blindada, que otorga ventaja clara al momento de destruir y atravesar superficies. Frangible, que funciona como una granada de fragmentación compacta, ya que al impactar con superficies o enemigos, se divide en proyectiles más pequeños para hacer daño en área. Perforante, para obtener ventaja contra objetos y vehículos blindados. La munición incendiaria, que es de las favoritas entre todos los jugadores. La de punta hueca, que se traduce en desmembramientos enemigos. Y la alargada, que por tener más pólvora al ser disparada, sale a mayor velocidad. Todos estos aspectos en la personalización del equipamiento ayudarán al desempeño de cada jugador por equipo. Sin embargo, Vanguard también añade una nueva mecánica en el campo de batalla que denominaremos Destrucción Táctica. Y es que ahora hay ciertas áreas de objetos alrededor de todos los mapas que son destructibles, pero no al nivel de juegos como Battlefield, sino que solo funcionan como puntos estratégicos con ventajas de visión y nuevas rutas de ataque o escape. Estas son adiciones que a primera vista parecen menores, como el cálculo que ahora hay que hacer para lanzar una granada. Pero al implementarlas jugando en equipo, puede cambiar por completo el rumbo de una partida. Para esta prueba jugamos Call of Duty Vanguard en PlayStation 5, justo para tener la oportunidad de probar la integración con el DualSense, y la verdad es que quedé muy satisfecho para hacer un primer avance. Las armas se sienten realmente únicas al ser disparadas, gracias a los gatillos adaptativos pudimos percibir la salida de cada bala por el cañón, e incluso reaccionan distinto de acuerdo al número de balas que quedan en cada cargador. Sin embargo, aunque jugar con mando es muy atractivo, no hay nada más completo y divertido que jugar con mouse y teclado, como un buen FPS. Y lo chido es que podrán conectar estos periféricos a su consola. Sin embargo, todavía hay algunas cosas por mejorar en Call of Duty Vanguard, y espero ver implementados la mayoría de estos cambios en la versión final del juego. Una de las características más frustrantes es que en comparación con los que jugarán en PC, los jugadores de consola seguirán sin la opción de modificar el Field of View o campo de visión, una característica que se había solicitado desde hace tiempo, pero parecen no ser una prioridad. Otro punto a destacar es la mezcla de sonido, que parece tener problemas serios con el balance del audio de las armas. Las explosiones cercanas suenan muy bajas, mientras que algunos enfrentamientos a mayores distancias son bastante nítidos. Además, en algunos ataques como el de la jauría de perros, ni siquiera existe algo que alerte al jugador que está a punto de ser atacado, por lo que un contraataque o defensa son imposibles. Call of Duty Vanguard saldrá el próximo 5 de noviembre. Esperemos que tanto Sledgehammer Games como Activision tomen lo mejor de la retroalimentación de la comunidad para refinar el modo multijugador del juego, que sin duda será el aspecto que extienda más su tiempo de vida. No olvides que Vanguard tiene integración completa con Warzone, por lo que el avance que tengas en el pase de temporada se registrará en la progresión de la temporada 5 de su Battle Royale. Para más información de Call of Duty Vanguard y otros lanzamientos, no olvides estar atento a nuestras publicaciones. Suscríbete, deja tu like y un comentario sobre lo que más te emociona del juego y si quieres ver más videos como este. Yo soy Adro, y Fonalab. You bastard, you bastard TINO. Well done.